¿Cómo está la presión de la presión de la Comunidad Autónoma? Luego la cantidad de trabajo es todavía mayor si cabe, pero bueno, lo gestiono con cabeza, con tranquilidad, pero siendo consciente que tenemos muchísimo trabajo y que esto de la absoluta es relativo, no hay que confiarse ni mucho menos porque la participación es fundamental y desde luego quien quiera cambiar las cosas en España tiene una oportunidad única. Pero si tuviese que elegir usted preferiría, evidentemente, gobernar en solitario como ahora, pero con más apoyos parlamentarios para no tener que depender de nadie si pudiera elegir, entiendo. Efectivamente. Bueno, yo creo que no existe el político que no quiera la mayoría absoluta, pero yo desde luego creo que es mejor para poder poner en marcha muchísimos planes que se han quedado atascados y nuevos. Así que sí, sí me gustaría gobernar con libertad. Y para todo el mundo bajo un criterio, eso sí, pero gobernar de una manera que hay veces que no se puede, cuando no se tiene amplia mayoría. Enseguida hablaremos de la campaña, pero me gustaría preguntarle que valorase lo que ha dicho Pablo Iglesias sobre usted. Textualmente la ha llamado corrupta por hacer rico a su hermano durante la pandemia, mientras se morían, cito textualmente, miles de ancianos. ¿Qué le tiene que decir a la ex vicepresidenta? Bueno, esto no es nuevo, esto lo hace un determinado tipo de personas que difaman, que insultan, que promueven el odio, que son minoritarias y que son prácticamente, bueno, no son nadie ya, ni siquiera en política. Entonces, pues yo creo que es el recurso del que está fuera de todo. Le ignoro, básicamente. En paralelo, ya que mencionaba el señor Iglesias a su hermano, ¿qué valoración le merece lo que está ocurriendo en Valencia? El hermano de Chimo Puig está imputado por lo que ocurría primero cuando Chimo Puig era alcalde, después por los contratos cuando ya era presidente. Imagínese si con usted se armó la que se armó, está imputado el hermano del presidente de la comunidad valenciana. ¿Qué le parece? Esto te demuestra la doble vara de medir en todo el trato injusto y desmedido que se le dio a mi familia durante más de un año, empezando por el propio Partido Socialista, el propio presidente del gobierno, sus portavoces en la Asamblea, en todas partes. Y cómo miran para otro lado, pero esto es marca PSOE de toda la vida. Ellos redactan las leyes, modifican el código penal a la carta del socio, reducen los delitos cuando les conviene, el listón de la inmoralidad está ya en los suelos y por eso hay esa doble vara de medir. Y de hecho, este proyecto piensa que se puede hacer con todo porque es tan absolutamente autoritario que se comporta de esa manera. Los delitos pesan más o menos dependiendo de quién los comete. ¿Cree que el presidente de la comunidad valenciana debería dar explicaciones por estos contratos a su hermano cuando era primero alcalde y después ya como presidente? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que cuando le estás dando contratos directos a tu hermano y unas cuantas veces, yo creo que las explicaciones son convenientes. Y luego, a lo mejor, el trato, tanto mediático como judicial, debe ser el mismo, insisto, para todos. ¿Quién es su rival en estas elecciones autonómicas? Y enfatizo la de autonómicas. ¿Es Mónica García? ¿Es el señor Lobato? ¿Es Pedro Sánchez? Lo digo porque parece que a veces se enfocan en clave nacional y no se habla tanto de los problemas de los madrileños, ¿no? Mi rival es la abstención y el conformismo y luego el hecho de ver cómo Sánchez ha irrumpido en la campaña de las autonómicas y municipales sin ningún rubor. En cuatro consejos de gobierno piensa presentar 19.000 millones de euros de todos los españoles, que es casi el presupuesto de la Comunidad de Madrid en un año, y que ha decidido a marchas forzadas transformar España a su gusto para perpetuarse. Luego, el problema que tiene Madrid se llama Sánchez porque es el problema que tiene España, que somos lo mismo, y es algo sobre lo que nos tenemos que detener porque todo lo que afecta en política nacional le pasa a Madrid. El impuesto a la carta de patrimonio espanta la inversión que llega especialmente a la comunidad que más atrae. El meter la mano en la vivienda, como si el gobierno se comportara como una especie de cupa, la vivienda de todos los ciudadanos, afecta especialmente aquí. Cuando hay inseguridad jurídica, igual. Cuando se hacen leyes desastrosas que permiten que abusadores sexuales, violadores, estén en la calle, están en Madrid también. Por tanto, ¿cómo nos vamos a atender a todo esto? Si la inmensa mayoría de los problemas nos vienen por el mismo sitio, las cercanías, los problemas de inseguridad. Ha dicho usted que Sánchez pretende transformar España a su medida. ¿Qué transformaciones, más allá de los efectos de estas leyes que acaba de decir usted, está haciendo Sánchez para perpetuarse en el poder? Bueno, aquí se juntan dos planes. Por un lado, el de aquellos que desde la transición decidieron que España no podía ser un país unido y que eso de darnos el brazo de entre hermanos, entre izquierda y derecho, para caminar juntos, eso no podía funcionar. Y desde entonces han estado trabajando para desarmar el andamiaje constitucional a través de la educación, de la justicia y de los pilares básicos que dan sentido a la nación y unidad, que son la Constitución, la Corona, la transición y Madrid como capital. Y en paralelo, ellos aprovechan cuando hay gobiernos débiles para acelerar ese proceso. En este caso, bueno, con Zapatero encontraron un jardín lleno de flores y ahora con Sánchez mucho más, capaz de pactar con Bildu la reforma laboral, las viviendas de todos los españoles, o ver, como estamos viendo estos días, como asesinos de ETA y condenados de ETA, se presentan a las elecciones en el País Vasco, incluso por los municipios donde viven sus víctimas. Entonces, estos planes en conjunto se han mezclado. ¿Qué pretende además el gobierno de Sánchez? Promover la cultura del desincentivo, de la subvención, empobrecer a la sociedad para hacerla dependiente y por eso cada decisión que toma atenta contra la empresa, la pequeña empresa, la empresa familiar, la familia, los pilares que le dan sentido, libertad y fuerza a la persona para hacerla profundamente dependiente y en eso no duda en transformarla ideológicamente, además con señuelos, etc. O sea que se han unido los planes perfectos para que estemos como estamos ahora. Entiendo que con el presidente Sánchez usted no tiene mucha comunicación. Así es, muy poca. Bueno, por decir que no hay ahora mismo comunicación. No la tiene con sus varones, no tiene comunicación con los presidentes del PSOE, imagínate con los del PP. Usted es la presidenta de la comunidad más rica de España, la que más empleo genera, la que más empresas crea, atrae inversión. A mí me hablan a través de los consejos de ministros y desde la tribuna del Congreso y del Senado. Desde ahí atacan y dicen todo tipo de barbaridades y ahí es cuando yo ya me doy por enterada. Ha mencionado usted lo de Bildu, sí que me gustaría ahondar un poco más. Si usted fuera presidenta o si tuviese capacidad de redacción o de proponer, ¿qué haría usted ante esta candidatura de Bildu las listas municipales? ¿Dónde van? Pues como mínimo se ha sabido, ha denunciado COVID hasta siete etarras. ¿Qué le parece eso y cómo reaccionaría usted ante esta situación? Desde luego creo que habría que empezar a revisar en la historia en qué momento empezaron a mover los nombres, a cambiar de nombres y mutar entre SORTUS, desde EH, entender cómo ha llegado a pasar algo así. Y cómo puede ser que personas que han cometido los más graves delitos, como son los que atentan contra la libertad y la vida, hoy gobiernen en España y dirijan por todos los españoles. Creo que había que volver al origen y pensar cómo hemos llegado a esto. Habló usted otro día de la justicia social y, corríjame si me equivoco, como un invento de la izquierda para proveer, entre otras cosas, el rencor. ¿Qué le diría a un mileurista que no puede alquilar, que no puede comprar un piso, formar una familia, porque literalmente no llega a final de mes? ¿No es esa justicia social? Por aclararlo. A ver, justicia social es ser todos iguales. Justicia, es que la justicia y la democracia para mí no deben llevar apellidos. La justicia es civil, mercantil, penal y la democracia es democracia. No hay directa, no hay palabras, no hay inventos. Un mundo más justo o una sociedad más justa, si es a lo que se supone que se refieren algunos señores de la izquierda, que les gusta polarizarlo todo, es que haya una igualdad real de oportunidades y ante la ley, para que haya una verdadera justicia. Esto no es exactamente ni mucho menos lo que hace un partido socialista que ataca directamente a los que están todos los días trabajando 24 horas sin descanso, como son los autónomos o las pequeñas empresas, para los que nunca hay un apoyo por parte de las administraciones que a capricho cambian las normas, meten más burocracia, que van empobreciendo, que después cuando los ciudadanos acaban en las colas del paro, ven sus oficinas de la seguridad social cerrada y con guardias de seguridad, como ha hecho Yolanda Díaz, quien sin embargo vive en una casa de 443 metros cuadrados, sufragada por todos los ciudadanos. Yo no sé si eso es justicia. Justicia social no creo que sea modificar los delitos según el código penal, según el delito cometido, porque el que lo ha cometido es un socio de gobierno. Eso yo creo que tampoco es justicia social. Justicia social no es lo que está haciendo la izquierda. Lo que utilizan con la justicia ellos es promover la cultura del rencor y del agravio y de la culpa, de manera que la ocupación sea prácticamente un derecho. Como uno tiene más viviendas y yo tengo menos, me veo el derecho, por ser justo, a que me des de lo tuyo. La justicia social para la izquierda significa que lo tuyo es tuyo y lo de los demás también. Y eso es una pretendida lucha de clases que ha intentado siempre promover la izquierda, sobre todo cuando se ve floja en las encuestas, para buscar falsos culpables donde no lo están. Si una persona tiene grandes dificultades para salir adelante, necesita que la administración esté ahí para garantizarle unos servicios públicos de la máxima calidad y darle oferta y oportunidad para salir de una situación de vulnerabilidad. Pero no a costa de señalar a otras personas que por la circunstancia que sea no tiene esos problemas. Eso de la justicia social en manos de la izquierda está desde luego dirigido a otro fin. Hablemos de vivienda. Le voy a plantear dos cuestiones. La primera es qué le parecen todas las medidas que está generando el Gobierno. En la última, en la balda está un 20%, bueno, incluso un 25%, el tope de los precios del alquiler, las decenas de viviendas públicas, decenas de miles de viviendas públicas, desde la Sareb, 50.000, luego otras tantas mil que dijo. ¿Qué le parece el plan de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Y por qué cree que ahora está tan empeñado a seis meses de las elecciones? Y no lo ha hecho los cinco años anteriores. Bueno, que le pregunten a los vecinos de La Palma, que después de todo este tiempo, ven como siete mil de ellos no tienen esas soluciones habitacionales que dijo el Gobierno. Que es exactamente lo mismo que ha pasado con la sequía y con Doñana. Al PSOE en Andalucía en 40 años nunca le interesó afrontar un problema como este. Y ha sido ahora cuando ha entendido que puede irrumpir en campaña con todo el poder del Gobierno para supuestamente preocuparse por problemas que no puede solucionar. Porque para que la vivienda, como nosotros hemos hecho en Madrid, tenga solución, hace falta desregular, eliminar burocracia, modificar licencias, hacer una colaboración público-privada, no atacar a las empresas, no insultar a las empresas y mucho menos a las constructoras. Se supone que eran las del ladrillazo, las de los ricos. En definitiva, es imposible que el Partido Socialista construya vivienda y dé soluciones, porque para eso tendría que ser otro partido. Nosotros, todo lo que hemos puesto en marcha en Madrid, nos ha llevado a ser la administración que está construyendo la mitad de la vivienda protegida en el país y que el sector inmobiliario europeo diga que nuestro plan de vivienda joven es el mejor ahora mismo del continente, que se está construyendo en 12 municipios. Pero para eso ha hecho falta una legislatura de trabajo. Y cuando Sánchez ha llegado al final de la legislatura y ha visto que para gobiernos autonómicos era un tema muy importante, ha decidido que para él también. Es que tiene un ministerio colado únicamente en presidencia, solo para estar pendiente de lo que hacemos los demás. Que, por supuesto, no tiene perspectiva de género, porque creo que son todos señores, pero bueno, eso es lo de menos. Y entonces, ¿qué hacen desde allí? Ver todo el rato lo que hacemos las comunidades autónomas para confiar mensajes, para cambiarnos el paso y supuestamente para preocuparse por la gente a la que no ha tenido en cinco años. Cinco años ha tenido, oye, ni una casa, ni una vivienda, ni una idea. Y entonces, está claro, con las medidas que nos ha relatado que ha tomado usted en la Comunidad de Madrid, ¿por qué Madrid, junto a Baleares, Barcelona, San Sebastián, es de las ciudades de España donde más caro está el precio del alquiler y más caro es comprar una vivienda? Lo digo para entenderlo. Hombre, a Madrid le ocurre lo que en la inmensa mayoría de las capitales del mundo, que hay para empezar muchísima más demanda. Pero teniendo en cuenta cómo ha cambiado el coste de vida y, sobre todo, la cantidad de personas que han venido a vivir a Madrid en los últimos años, más ahora que estamos más de moda que nunca, el precio de la vivienda en Madrid se ha mantenido. Se ha mantenido porque ya hemos puesto en marcha las bases y muchas políticas que han permitido avalar a los jóvenes para acceder a su primera hipoteca, porque estamos construyendo planes para levantar casas a un precio mucho más accesible para ellos, porque estamos incentivando y apoyando al propietario, porque para nosotros intervenir la vivienda no es propio. Respetamos que cada dueño ponga su vivienda al alquiler que considera. Aquí se respeta la seguridad jurídica, damos confianza y entonces el mercado se mueve. Pero ahora lo que hace falta en la siguiente legislatura es que los partidos políticos, y cuando digo todos, son todos, dejen de paralizar los desarrollos urbanísticos y con Madrid Nuevo Norte, con Valdecarros, con los Aguijones, con Campamento, más todos los planes que ya estamos poniendo en marcha, crezca mucho más la oferta y, por tanto, baja el precio. Afecta final ya de la entrevista, presidenta. ¿En qué clave se van a votar, ya no las elecciones municipales y autonómicas? ¿Lo plantea usted como una primera vuelta a estos comicios de la segunda, que será en noviembre o diciembre? Y, sobre todo, ¿en qué clave van a votar los españoles en diciembre? Porque la clave económica se está generando empleo, hay 20.600.000 ocupados, se ha recuperado por fin, en España hemos sido los últimos en Europa en recuperar los niveles económicos prepandemia. ¿No se va a votar en clave económica, quizá, como se votó contra Zapatero en el año 2011? ¿En qué clave se va a votar en las elecciones en las que se presenta Sánchez? En estas primeras, yo sí que creo que es un punto seguido a un proyecto que nadie ha votado, que nadie ha pedido y que trata de crear la sensación de una España contra la otra. Y yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, empezando por los más humildes, quienes menos oportunidades tienen, no olvidan los años que han pasado a manos de Sánchez, no olvidan que somos el país que lidera el desempleo juvenil, el fracaso escolar, los incendios forestales, los que peor salimos de la pandemia, en fin, es que estas cosas no se olvidan en el día a día. La gente no olvida las dificultades que hay en los supermercados y, sin embargo, los temas que supuestamente para este gobierno son importantes, las frivolidades a las que tenemos que someternos cada día, que tiene que haber mujeres de una determinada talla para ir al Congreso, que tener una termomix en una carrera es machista, en fin, estamos a unas tonterías, a unas frivolidades que la gente de bien, que pelea, que trabaja y que quiere que a sus hijos en clase les pongan las pilas y ayuden a sus hijos a salir adelante y que quiere una igualdad real de oportunidades y de ante las cosas, la gente seria, esto ya no lo traga más. Y, mientras tanto, recurriendo, como siempre, a la guerra civil y, como siempre, trasladando debates que no han pedido en una sociedad que es muchísimo más avanzada, mucho más solidaria, mucho más plural y muchísimo más moderna que este proyecto. Este proyecto que no ha pisado la calle, que no le ha importado absolutamente nada, que ha vivido por encima del bien y del mal, que no ha realizado un solo gesto de austeridad, que está gastando más que ningún otro gobierno en la historia de la democracia. 50 millones de euros más anuales que el propio Rajoy. Es decir, si no hacéis gestos, si todo es una pretendida superioridad y, mientras tanto, permitís que independentistas, que el nacionalismo, que Bildu se hagan fuertes y tú no lo frenes, en fin, ¿qué se piensa? Yo creo, sinceramente, que España no podría aguantar otros cuatro años con Sánchez. Por cierto, ¿qué le parece la sentencia del Constitucional que ha avalado el aborto como un derecho que dice que se recoge en la Constitución? Yo no sé si considera usted que esto va contra otro derecho que se recoge en la Constitución, que es el derecho a la vida. ¿Qué le parece la sentencia? Bueno, me parece que Sánchez ha metido al Tribunal Constitucional en su campaña. Yo considero que, bueno, nos preguntan tarde, ¿no? Llega un momento en el que dices, ¿qué importa, Janine, ni siquiera lo que yo opino? Desde luego, sí tengo claro lo que voy a hacer como Presidenta de la Comunidad. Cumpliré las normas, desde luego, y la ley, pero voy a hacer todo lo que está en mi mano para ser sincera y hablarle a la juventud como nadie lo está haciendo. Ni las drogas son un avance. El problema de la soledad es inmenso. La cantidad de trastornos, de depresiones, de problemas como las bulimias y las anorexias con las chicas, todo lo que les está ocurriendo es tremendo. Y tenemos a una juventud cada vez más abandonada. Y no les pienso abandonar tampoco en este debate a favor de la vida. Porque el aborto es un drama, tiene sus consecuencias en dos direcciones, complica dos vidas. Y voy a poner todo lo que esté en mi mano para hablarle siempre en positivo. Primero, para intentar evitarlo. Porque las mujeres somos inteligentes, somos más inteligentes de lo que piensa este gobierno. Y sabemos cómo se puede llegar a evitar en la mayoría de los casos. Y, por tanto, en mi mano está intentar que se produzca las menores veces posibles. Porque luego sí que nadie cuenta las secuelas que deja, las secuelas emocionales también. Y después que hay como una incultura en contra de la madre y de la mujer madre. Y yo creo que hay que romper con muchos tópicos. Muchas mujeres, sobre todo jóvenes, piensan que eso es destrozar tu vida, que tener hijos se arruina. Y creo que nada más lejos. Y creo que nos deberíamos acostumbrar a una sociedad donde los niños, los mayores, hombres, mujeres, estuviéramos todos mucho más mezclados. Todos nos ocupáramos de las cosas de todos. Y no frivolizar con... ni tampoco no ir a la verdad del asunto. Hay gente que además recurre al aborto en varias ocasiones y se puede evitar. No sé, creo que hay que fomentar, nosotros lo vamos a hacer, muchos planes a favor de la vida y de evitar los embarazos no deseados. Ya por último, hablaba de la maternidad. Sabe que en Madrid, no sé qué le parece, pero tengo curiosidad. En Madrid hay más perros y gatos que niños menores de 10 años. Por lo menos en Madrid Capital. ¿Esto qué le sugiere? Lo digo porque hablaba de la natalidad y de la maternidad. Sí, nosotros hemos detectado que a lo largo de las últimas décadas ha ido descendiendo paulatinamente, pero muy especialmente con la pandemia. Por eso pusimos en marcha un plan de maternidad, paternidad y, por tanto, natalidad. Dotado con 4.500 millones de euros, de hecho, es el plan a favor de la vida más importante que se ha puesto en España, con más de 80 medidas para ayudar en la conciliación, para ayudar a las familias, a las más jóvenes o a las madres que retrasan su maternidad a partir de los 40, pensado para todas las circunstancias. Y en el primer año hemos tenido mucho éxito porque la tendencia ya se ha revertido. Habrá que esperar otro año para ver si se consolida, pero sí que pensamos que está funcionando. Y creo que hablar a favor de la vida, sin imposiciones, sin dogmas y con respeto, creo que es un mensaje ganador porque es bueno. Porque creemos en que hay que hablar también de las cosas buenas y buscarlas, perseguirlas. Las cosas malas vienen solas. Bueno, ya por último, no me resisto a preguntarle, después de lo que ocurrió el día 2 de mayo, sabe que al ministro Bolaños le han ingresado, ha tenido problemas de la visícula. No sé si ha tenido ocasión de hablar con él después de sus problemas de salud y después del episodio que protagonizó el día del 2 de mayo. Pues no, no hemos hablado, pero claro, esto es algo que no se lo deseo a nadie porque tengo entendido que es un dolor horrible. Y pues no solo espero que se… sé que no es un asunto grave, pero dolorosísimo. Y por tanto, espero que se encuentre bien y que se recupere, claro. Presidenta, gracias por haber atendido a las cámaras de este diario y toda la suerte del mundo en esta campaña. Muchas gracias, un placer. Gracias.